Hola, hola mis hermanos Y bien, esta es la primera vez en la cual yo, su servidor, BrianA506, juega un juego que está de moda últimamente, o sea, el Among Us Bueno, también hubo otra vez en la que jugué algo que estaba de moda, pero en 2017, lo cual era Free Fire Pero eso lo convertí en serie y quiero hacer una nueva serie, pero esta vez de Among Us Así que si les gusta, por favor, denle un buen like y un buen comentario Así que allá vamos Bien, como lo dije al inicio de este video, en esta pequeña intervención al inicio Hoy jugaremos Among Us Un juego que se ha puesto muy popular en 2020 Y que lo han jugado, y que lo ha jugado un conocido youtuber llamado Auronplay Bien, este juego se trata de, ya saben, ya saben Tratar de buscar un impostor en una nave y etc, etc, etc Ya lo saben todo Así que, esta será mi primera vez jugando Así que, que quita que juegue este juego Así que vamos a jugar Primero Primero Bueno, primero he establecido un nombre de usuario con el cual me conocerán Obviamente es Brian Gamer Bien Ahí vamos Vamos a publica Y escogeremos una de estas sal Obviamente escogeremos la primera que nos salga La cual es esta Tigre 30 Así que, vamos Bueno, 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 ya entiendo, ya entiendo Entonces, jugaremos en una sala diferente La cual escogeremos la sala Bien, 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 bien Y listo, aquí estamos en la nave Obviamente con esta computadora Podemos customizar nuestro personaje Obviamente ya lo saben Yo escogí el color El color naranja y un sombrerito Como lo ven en mi personaje Pero también podemos escoger otro personaje No otro personaje, sino que otro color O sombrero o cosas así Como este sombrero con cuerda Así estaría bien Ahora sí, aquí vamos Debemos esperar a que la partida comience Cuando se unan más personas 10 segundos más tarde Impostor Esta vez el impostor Esta vez el impostor Soy yo Qué horror Y así empezamos esta partida Por Dios Bien, 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 bien Obviamente por ser el impostor Yo voy a ser expulsado de la nave Primero Pero No pueden No podrían expulsarme Si yo Expulso primero A alguien de la tripulación De esta nave Qué buen plan tuviste, Brian Aunque no es el más osado Sí es El que se me ocurrió Por primera vez Cuando Se me presentó este botón Que ven aquí Que dice sabotaje Bien, 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 bien Buscaremos a alguien Ay, ay, ay Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está La, 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 la Cafetería Bla, 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 bla Esta vez vamos a dar Una sala Sería Navegación O algo así O cafetería O algo así Bla, 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 bla Todas las Salas Me están cerrando O algo así Tengo entendido Bien No tengo nada que hacer aquí Así que Así que Buscaré Alguien A quien Pueda Dar Algo Algo así Y ya encontré Alguien Bien, 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 bien El tripulante Brian Gamer Tiene Una reunión De emergencia Desante Así que Le damos Así Así que Como yo soy El impostor Algo así La Votación Empieza En 3, 2, 1 Y 6 horas después Bien Bien, eso es todo Y ya gané Aleluya Esta es mi primera victoria grabada en Among Us Bien, esto Obviamente resulta algo bueno Porque A pinche policía Que horror Y bien Esta sería toda mi partida en Among Us Si quieren que haga una serie de este juego por favor Comenten en este video Bien, eso me ayudaría mucho Además que también me ayudaría mucho Que le den like a este video Y que se suscriban y actúen la campanita Obviamente Suscribirse y actuar la campanita No les costará nada Y será gratis para ustedes Bien, me despido Que Dios los bendiga Chao Hola amigo Si te gustó el video Dale like Aquí tengo otros videos Por si quieres más diversión Y no olvides suscribirte Nos vemos